¿Ese video llega gracias a una farola? La farola, la farola, la farola, la farola ¡Fuck! ¿Qué hay malditos degenerados como están? El día de hoy vamos a hacer un video muy especial porque vamos a hablar de robos, sí, solo de robos del internet Pero no, 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 no son robos comunes y corrientes, son los robos más estúpidos, raros e increíbles que has visto en tu puta vida Y seguro estás pensando, pero Vox, robar es fácil, solo... Cállate maldito Dublatron, no sabes nada Los robos son muy complejos y a veces no son tan complejos porque hasta un mono te puede robar ¿What the fuck? ¿No tenía ni arma y le dio toda su comida? Me recuerda al recreo del colegio El problema no es el mono, no tiene pistola El problema es el maldito jefe de seguridad que no puede ni detener un mono cuando roba comida ¡Mírale la cara asustado! Imagínate que fuera un delincuente de verdad Igual este no deja de ser un robo impresionante y menos mal tenemos al internet grabando todo ¿Cuándo has visto un mono asaltar de esa manera? ¿Pero sabes quiénes son las mejores ladronas del mundo? Bueno, las mujeres Y no, no porque te robaron el corazón Porque tienen técnicas que solo ellas pueden usar Por ejemplo, mire este par, todas tranquilas, ahí chileando ¡Pero no! Y si crees que son cosas pequeñas, ¡te equivocas! Porque intentan robarse una sopladora eléctrica ¡What the fuck! ¿A quién carajo se le ocurre robar una sopladora eléctrica y metértela por el derriere? Claramente se ve que tienes algo ahí atrás en el poto Bueno, supongo que no te puedes meter cosas tan grandes por ahí atrás después de todo Y eso también aplica en tu vida real Pero las mujeres tienen mucha más ventaja al poder robar porque se ven más inocentes No pensarías mal de ellas Son muy hábiles con el engaño, así como te engañaron a ti Porque mire esta otra técnica ¡Gracias! 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 ¿Lo ves? Si no fuera por la cámara de seguridad, nadie hubiera durado de ella Clásica de las mujeres Te distraen con alguna tontería Y pimba, ya tienen tu clave del celular ¿Qué? No me juzguen, me ha pasado Pero no se preocupen, también vamos a ver a los hombres Porque los hombres tienen que ser los más estúpidos al momento de robar ¡Sólo mira esto! ¡Gracias! 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 ¿Quién carajo roba algo con una caja en la cabeza? Y no, no te pueden pasar estas cosas si estás dispuesto a robar Por eso las mujeres viven más tiempo que nosotros ¡Somos estúpidos! Pero lo que no podemos negar es que somos mucho más calmados a la hora de un robo ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira cómo sigue como si nada sigue comiendo Y le pasa el celular todo casual como si le hubieran robado ayer Cualquiera se alarma, intenta defender a las mujeres, algo Pero no, él sigue comiendo su pollo a la brasa Seguro es su tercer robo de la semana, quién sabe Si los hombres usaríamos esa sangre fría para robar, seríamos mucho más efectivos En vez de andar haciendo este tipo de estupideces Pero esos fueron todos los robos que vimos el día de hoy Si querés una segunda parte, déjalo en los comentarios Como siempre, yo soy Mox No te olvides de contestar las preguntas de la semana que está también abajo En la sección de comentarios Dale un me gusta que me ayuda mucho con el agronismo Suscríbete al canal para llegar a los 5 millones de suscriptores Y nos vemos el próximo domingo Así que dígame, malditos degenerados Si fueras un ladrón, ¿qué robaría? Como siempre, yo soy Mox Deja tu comentario Acá hay más videos, anda a verlo Recomienda este video a tu hermana, a tu prima y a tu abuela Si no lo sabes, ahora lo sabes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!